El Gobierno de la Mañana, la Z-101, Daniel García Archival. Gracias de nuevo, señor director. Buenos días a todos. Un saludo de aquí para don Álvaro Alvelo allá en su residencia. Ayer nosotros decíamos que las autoridades, sobre todo la del Instituto Dominicano de Aviación Civil, debían dar una explicación satisfactoria y con detalles de las pericias de la aeronave que durante un vuelo de Puerto Plata al aeropuerto de Barahona, María Montez, pues se daba por desaparecida y que después, ayer nosotros mismos decíamos, había llegado la información de que la esposa del piloto revelaba que éste se comunicó con ella diciéndoles que habían caído o hecho un marizaje, ¿cómo es? Acuatizaje debe ser. Acuatizaje, porque fue en un lago, en el lago Maracaibo, el lago Maracaibo que está en el estado de Zulia, en Venezuela, y que él y sus acompañantes estaban en la parte superior de la avioneta, superior y exterior, esperando que los rescataran. Bueno, finalmente, todo ocurrió así, y las autoridades venezolanas han dado algunos detalles, como por ejemplo el señor Néstor Reverol Torres, ministro de Interior, que califica el vuelo de esta aeronave como una interferencia ilícita en la modalidad de desvío de ruta. Es decir, una acción en la que se solicita una carta de ruta, que fue lo que hicieron ellos en Puerto Plata, con destino a Barahona, pero se desviaron porque el objetivo no era ese. Las autoridades dominicanas, por su parte, están investigando, hay personas detenidas, están investigando a quien despachó la aeronave, desde Puerto Plata, y también se está investigando por lo menos, por lo menos, a unas 10 personas, incluyendo miembros de la seguridad aeroportuaria, el CESAR. Vamos a ver qué qué da esta investigación, pero es importante decir lo siguiente. Importante decir esto. Esto, después de dos días de desaparecida la aeronave, y después que las autoridades venezolanas dan con la aeronave y las personas que iban en su interior, incluyendo al señor piloto Osvaldo Enrique Bisley Whedon, de nacionalidad venezolana, quien viajaba con los dominicanos Claudio Castillo y Rolando Pineda, es decir, que eran tres los ocupantes de la aeronave, esta aeronave hoy ya se comienza a ver realmente cuál era su operación, a qué estaba dedicada. Estaba dedicada a actividades ilícitas, ahora, no me vengan con de que esa aeronave iba de República Dominicana para Venezuela llevando drogas, no. Averigüen bien lo que llevaba la aeronave, porque droga no era. Ella pudo haber traído droga, y pudo haber entregado la droga. Averigüen a quién le entregaron la droga, porque la aeronave no iba a venir de Venezuela vacía, el narcotráfico no funciona así, no va a ser un vuelo ilegal vacío, dame a Santo Domingo echar combustible o a chequear esta aeronave y después vuelvo. ¿Qué trajo al territorio dominicano? ¿Por dónde entró? ¿Dónde aterrizó? ¿Quiénes las recibieron? ¿Qué recibieron? Porque tiene que estar ahí el récord de vuelo de llegada tiene que estar ahí. Eso hay que decírselo a este país. Pero hay que decirle al país qué se llevó. Se llevó gente. Esos dos dominicanos, Claudio Castillo y Rolando Pineda, vinieron desde Venezuela o ellos los recogieron y se los llevaron. O vinieron a buscarlo a ellos. no trajeron droga ni nada sino que vinieron a buscarlo a ellos. ¿Por qué lo vinieron a buscar a ellos? ¿O para qué se lo llevaban? ¿Qué trajeron? ¿Qué se llevaron? Nada más se lo llevaron a ellos dos. Se llevaron dinero producto del negocio ilícito de la droga. se llevaron oro o trajeron oro porque también se habla de que se está comercializando oro entre Venezuela y República Dominicana y otras cosas que estarían llegando de Venezuela según las informaciones. Entonces esto es importante señores pero es importante también decirle a este país como aquí se ha pasado la vida diciendo que tenemos control del espacio aéreo que tenemos aeronaves que pueden perseguir aviones lanchas etcétera lo otro hoy que pasó porque esa aeronave llega y sale y no hay ninguna acción de persecución de búsqueda ni nada ah la aeronave desapareció y el IDA dice que se le comunicó al piloto que el aeropuerto María Montez estaba cerrado más nada hay que dar más información señores para que la cosa para que la historia para que el cuento sea creíble para que sea creíble el cuento entonces ya ellos aparecieron ya apareció la aeronave ya Venezuela está haciendo su investigación la República Dominicana tiene que hacer su investigación quiénes recibieron esa aeronave aquí y quiénes recibieron lo que trajo quiénes la despacharon el despachador de vuelo no perdón espérate el despachador es infeliz no ahí participan otras otras agencias y otras personas con mucho más rango con despachador y todo eso hay que investigarlo y todo eso hay que decírselo a este país porque aunque estemos a 12 días del cambio de mando sería bueno como es hasta el 16 que estas autoridades son autoridades bueno aprovechen esos 12 días para que no quede nada pendiente en materia de narcotráfico en materia de droga en materia de viajes ilegales e ilícito como dice el ministro interior de Venezuela desde Venezuela hasta la república dominicana llévate locundo el ministro y el ministro el ministro